No como lo hago, el estilo que vende encima de mi foto No te quitaré yo, te volviendo y con los brazos Te tiramos bien de tiempo, así que yo no soy malo No como asimismo soy conocido, por eso más late lo que yo Me grabo mi amigo, primo Se nota que tú no tienes intentido Si vuelves el que ha ganado, como es el que ha perdido Por favor, por eso yo lo he vestido Y sin embargo te digo que tú eres malo y pecado Mi hermano va demasiado borracho Por tanto yo te dalo, esto es plástico Tienes razón, voy demasiado borracho Pero tengo talento pa' si te resacas como el gaucho Tú no puedes compararte Lo vio en la defensiva con las piernas, Catenaccio Yo no lo he hecho, chupa polla con despacho Tú sabes cómo tal, lo hago siempre guapo No eres tontoso, tanto, me come el papa Última Mi hermano ha ganado y ahora qué hago Si los dos tenemos claro cuál ha sido el resultado Lo siento mi hermano, me puedo ganar rimando con Pérez Reverte ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el flaco escariborque! ¡Que salga de oro!